Hola amigos, se puede decir que con el tránsito del Sol por Tauro nos invita a meditar sobre nuestro futuro, aquello que deseamos alcanzar y sobre todo qué medios sean los adecuados para alcanzarlo, aunque por otro lado una cuadratura Sol-Luna nos va a complicar un poquito las soluciones debido a que esta situación invita a que no todo el mundo actúe de forma leal, se descubrirán engaños y traiciones. Aries, 21 de marzo al 20 de abril, bueno Aries, la Luna se encuentra en tránsito por vuestro signo, ello os llevará a que os encontréis más sentimentales que de costumbre, por otro lado Mercurio avivó vuestra intuición, os va a hacer sentir y a sacar que todos esos nuevos proyectos y sabréis de qué modo los vais a organizar, sobre todo para que alcancen el éxito, para aquellos que vuestra actividad profesional tenga que ver con el comercio, en estos días estaréis de enhorabuena, pues vuestras ventas aumentarán, para los demás vais a notar como vuestra economía también recibe un fuerte empujo. Si habéis prestado algún dinero o estáis a la espera de algún atraso que os deban, en estos días os llegará. A nivel sentimental la familia será vuestro centro de atención, ella va a requerir de toda vuestra atención, a nivel de salud deberéis tener cuidado y procurar buscar algún momento para relajaros, pues el estrés puede hacer mella en vosotros. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo, bueno Tauro, el tránsito del astro rey por vuestros signos convierte en uno de los mejores signos de la semana, aunque te sientes bajito de moral, pues todavía te va a tocar solucionar algún problema que vienes arrastrando desde hace tiempo, hazle frente y vas a notar como consigues resolver sin gran esfuerzo, sobre todo por tu parte, esa situación. Además contaréis con varios tránsitos planetarios que os van a ayudar a conseguir que por fin esos nuevos proyectos salgan a la luz. A nivel sentimental vuestras relaciones mejoran en general, pero quizás durante estos días deberéis centraros en la pareja y ver qué es lo que le ocurre y lo que está sucediendo entre vosotros. Por los fuertes desacuerdos que venís arrastrando desde hace tiempo, os están alejando. Un viaje puede resultar muy afortunado. A nivel de salud deberíais cuidaros un poquito más. Géminis, 22 de mayo al 22 de junio, bueno Géminis, estos días os va a tocar sufrir un poquito, pues unas disonancias planetarias con vuestro signo harán que os sintéis algo inseguros. Ellos debido a que ese gemelo interior que tenéis os está exigiendo demasiado de vosotros mismos. Procurad poner un poco de orden en vuestra vida, sobre todo todo lo que tenga que ver con el trabajo. Pues a veces preferís olvidar vuestras obligaciones para no sentiros agobiados. Será un momento en el que debéis actuar con mucha prudencia. Si estáis pendientes de algún examen o de un nuevo contrato de trabajo, este va a llegar. Aunque al principio no será lo que vosotros deseabéis y os decepciono un poco, pero con el tiempo os llegará a sentir, os llegaréis además a sentiros muy a gusto. A nivel sentimental, aunque paséis por vuestro mejor momento, intentad ser claros y cariñosos, pues vuestra pareja necesita que le demostréis vuestros sentimientos. Esa luz, cuidaros un poco la dieta, de esa forma notaréis como poco a poco recuperáis esas fuerzas que habíais perdido. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio, bueno cáncer, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de varios planetas os van a convertir en uno de los signos más afortunados. Notaréis como todo mejora en vuestro entorno laboral, vais a recibir una gratificación por la forma en que lo desarrolláis. Llegaréis a cumplir con vuestros objetivos. Todo ello debido a que unos aspectos armónicos que forma cáncer con el sol, Marte y Mercurio, os ayudan. Sobre todo porque están en la casa décima y la suerte estará de vuestro lado, tanto a nivel profesional como en las relaciones que mantenéis con el entorno. Además la fuerza de la luna os va a imprimir un halo de misterio. Ellos van a mostrar ante los demás como un gran encantador. El amor llamará a la puerta de los que se encuentren solos. Los demás la armonía se instalará en vuestra vida, a nivel laboral y en vuestra vida en general. Todo lo que os propongáis hacer lo vais a conseguir en estos días y va a venir marcado por éxito. Un momento muy propicio para aquellos que estéis montando un negocio o estéis intentando hacer una compra importante por muy difícil que sea el reto. Lo vais a conseguir. En salud vais a notar una gran mejoría. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los buenos aspectos que os envía Marte, el planeta, la guerra, os van a llenar de una fuerte energía. Los fuertes influjos que recibiréis de Venus os van a resultar muy favorables, sobre todo a nivel de las relaciones, no solo a nivel de la pareja, sino también tiene que ver con las amistades. Estas pasarán a ser un punto muy importante para vosotros. Además, los buenos aspectos que recibís de Júpiter harán que conectéis mejor con vuestro entorno. Si estáis en situación de desempleo, esta situación va a durar muy poco, pues gracias a un amigo familiar o conocido os va a ayudar en este sentido y vais a recibir una noticia muy importante. Para aquellos que tengan un contrato de trabajo, recibiréis la noticia de ese cambio. A nivel económico, tu situación va a recibir un fuerte empuje. Tendrás una llegada de dinero extra que te va a venir muy bien, sobre todo en estos días. A nivel de salud, un poquito de ejercicio físico y cuidar la alimentación os va a ayudar a mejorar vuestro aspecto físico. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, el tránsito de varios planetas por vuestros signos van a llenar de fuerza y energía. Poco a poco vais a ir recuperando todas las situaciones que te habían complicado un poquito tu vida, iniciando una fuerte recuperación. A nivel laboral, por fin la situación mejora. Los suertes os van a acompañar en este sentido. La noticia de un nuevo contrato laboral o un ascenso en el que ya tenéis va a ser muy importante. Si tenéis un negocio, este va a tener y notaréis una fuerte recuperación, aunque en muchos casos os obligue a realizar alguna inversión importante. Va a resultar muy favorable, pues va a traer ganancias. A nivel sentimental, atraveréis unos momentos un poquito complicados, pues ciertos temores que te habían asaltado en tu pasado y que atañen a la pareja, vuelven a ti. Pues aunque no lo creas, la desconfianza está creciendo y esto te hace dudar. En salud, si estáis recuperándoos de una grave dolencia, tendréis un cambio muy favorable. Poco a poco os vais a sentir con más energía y más fuertes. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, esta semana va a llegar a vosotros llena de ciertas cargas que os crean cierta inquietud. Pues una contraposición planetaria con vuestro signo os creará a vuestro alrededor una serie de situaciones incómodas para vosotros. También se inicia un cambio en vuestro índice de prioridades. Pero este va a resultar muy positivo, pues os daréis cuenta que disfrutáis con pequeñas cosas. Pero lo que sí es tener, como digo, y pensar en ello, es saber qué deseáis conseguir. Pues de esta forma os va a ayudar. Los fuertes implicos que recibís del tránsito de Urano os va a dar esas fuerzas para vencer vuestros miedos y poder alcanzar las metas que os habíais propuesto. A nivel sentimental, vuestras relaciones de pareja se convierten en vuestro punto más débil, pero será vuestra pareja la que se va a convertir para vosotros y para aquellos que os encontréis, alguien va a llegar y tocar vuestro corazón. Inicio de una relación que os traerá paz y armonía. A nivel de salud vais a mejorar de todas vuestras dolencias. Inicio de una relación que os va a traer paz y armonía. A nivel de salud, ya digo, mejoraréis de vuestras dolencias. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los buenos aspectos que recibiréis en estos días de Marte, Venus y Urano harán que poco a poco se instale la calma en vuestra vida. Serán unos días muy importantes para cumplir y materializar vuestras ilusiones. A nivel laboral la situación comienza a mejorar. Por fin os van a recompensar por el esfuerzo que estáis realizando en él. Se puede decir que será una semana de deseos cumplidos. Ese proyecto que teníais de comprar un coche o una casa se va a hacer realidad. A nivel sentimental, algo muy especial está sucediendo en vuestra vida. Para muchos tendrá que ver con la llegada del amor. Esa persona especial que acaba de entrar en vuestra vida y os va a colmar de alegría. Se va a convertir, ya digo, en esa persona muy importante. A nivel de la economía notaréis como esta mejora. El dinero por fin llega a vuestras manos y vais a poder daros ese capricho que tanto deseáis. En salud debéis tener cuidado, pues vuestra espalda os dará un poquito de lata. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los buenos aspectos que recibís de Júpiter en estos días harán que todas esas trabas o impedimentos que habían desestabilizado un poquito vuestra vida vayan desapareciendo. A nivel laboral la situación comienza a mejorar. Para aquellos que estéis a la espera de un nuevo contrato, este puede llegar en estos días. A nivel sentimental, la situación también da un giro importante. No solo a nivel de la pareja, sino también a nivel de los amigos y familiares. Esas pequeñas discrepancias que tenéis comienzan a desaparecer. La felicidad entra en vuestra vida. Aunque todavía tenéis que ser cuidadosos a la hora de comentar sobre vuestra vida privada en general, pues podríais ser blanco perfecto de las envidias. A nivel económico la situación mejora y crece. A través de un viaje os puede llegar la suerte, pues algo que estáis esperando se hará realidad. A nivel de salud, cuidaros un poco más. Vuestro cuerpo lo va a agradecer. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, los buenos aspectos que recibís en estos días de un fuerte trígono del sol con vuestro signo os va a hacer y a ayudar a que por fin sepáis dar ese cambio que tanto deseáis. Para algunos tendrá que ver con vuestro trabajo o en cualquier otro nivel de vuestra vida. Estáis en un momento muy importante por los objetivos que os habíais marcado, sobre todo a nivel laboral, van a alcanzar el éxito. Cambios laborales muy importantes y favorables surgirán. La estabilidad por fin entra en vuestra vida. Aunque donde debéis ser cuidadosos a la hora de tramitar algún documento oficial, no dejarlo en el olvido, pues lo único que te puede ocasionar esta situación en el futuro es alguna sorpresa desagradable. A nivel sentimental, el amor está llamando a tu puerta. Haz caso de tu corazón. En salud, cuida un poquito tus nervios. Los vas a tener a flor de piel. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, aunque estás todavía bajo los influjos de una fuerte contraposición planetaria desde Tauro, hará que los asuntos que tengas que resolver tarden un poquito más de lo habitual. Pueden surgir a tu alrededor algunos gastos imprevistos, aunque puedes estar tranquilo, pues esta situación se va a ver suavizada por la entrada de Venus. Se te presentarán, como digo, cambios, pero resultarán más afortunados, aunque para algunos tengan que ver con realizar un esfuerzo o sobresfuerzo por vuestra parte, pues van a obligar a asistir a algunos cursos de reciclaje. Estos nuevos conocimientos que os exigirán vais a hacer que con la formación iban a resultar muy buenos de cara a vuestro futuro. A nivel económico, aunque estos días notaréis como vuestra emisión crece, sea algo que os va a resultar muy bueno, porque hará que el dinero llegue a vosotros. En salud, cuidar vuestra garganta y vuestras cuerdas bucales, os lo agradecerán. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, esta semana va a resultar muy importante para vosotros. Será en el momento que debes centrarte en lo que tanto deseas. Verás como el éxito lo vas a tener asegurado. Varios planetas se encuentran en tu zen y todo aquello que te había complicado un poquito la vida por fin desaparece. Verás como todo va encaminado hacia el éxito. Será el momento en el que debes plantearte esa transformación que deseas dar a tu vida, teniendo en cuenta que en estos momentos dispones de una gran fuerza y a más gozas de un fuerte carisma. Estás en el momento propicio para alcanzar tus objetivos. A nivel sentimental te sentirás con ganas de arropar a tu familia y amigos, pero no te conviertas en su mamá adoptiva, pues ellos quieren verte como la amiga o la parte de su familia que eres. Y salud, debes cuidarte, pues las alergias son tu punto más débil y esta primavera te están superatacando. Felicidades a todos los Tauro y suerte para todos en general.